Místrató, fundado por nativos de la comunidad en Berachamí, recibió de este gobierno, sentimiento de todos, inversiones por más de 7.500 millones de pesos, atendiendo a la otra Risaralda de la que también hace parte este hermoso municipio risaraldense. El gobernador Víctor Manuel Tamayo ha sido un amigo de Místrató, un amigo mío personal que nos ha tendido fuertemente la mano y eso ha servido para que a esta administración le haya ido bien, para que la gestión se haya podido mostrar ante todos los mistratenses y ante todos los risaraldenses, porque tenemos un gobernador comprometido con Místrató y que le ha ayudado con todo lo que ha podido a este municipio. La construcción de una piscina, la segunda fase del patinódromo, canchas en San Antonio del Chamí, adecuaciones del Coliseo Municipal y el estadio, la construcción de un aula en la vereda Cicuepa, beneficiando a 115 alumnos indígenas y el cerramiento del Centro Docente Buenos Aires, permitieron que los niños y jóvenes mistratenses tuvieran acceso a una sana recreación. Con la doctora Diana Carolina de la Verde, la coordinadora del CREPA, es una persona que es muy querida y trabaja mucho por los bomberos, coordinó también con el gobernador y el gobernador aprobó 80 millones de pesos para esta máquina, un total de 120. El gobierno Víctor Manuel Tamayo Vargas trabajó arduamente en el fortalecimiento empresarial de diferentes asociaciones de productores y mineros, mejoró la vivienda de la comunidad más vulnerable y emprendió actividades sociales y de salud, encaminadas al posicionamiento y crecimiento continuo de este municipio localizado en el noroccidente de Risaralda. La risa que hace grande al gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas también contagió a unos 3.550 mistratenses, quienes recibieron seguridad alimentaria y nutricional, así como acompañamiento psicosocial, gracias a una inversión total por más de 1.100 millones de pesos. La gobernación hace un aporte cada año de 5 millones de pesos, el cual utilizamos para el mercado, para las verduras, para la carne, también para comprar las arepas y para el gas, en eso se utiliza básicamente el aporte que da la gobernación, aunque un año la gobernación hizo un aporte de 5 millones y se utilizaron en complementos alimenticios para los abuelos, como en su húbre, cola granulada y esas cositas que se necesitan para el suplemento nutricional de ellos. Con la entrega de 4.000 almuerzos a estudiantes y a personas de la tercera edad, 1.720 mercados sociales, 50 refrigerios a madres gestantes y lactantes, entre otras acciones ejecutadas en los 185 puntos de atención, este gobierno ratifica su sentido social con los más necesitados. con una brigada social, ordenó la reparación a 8 escuelas rurales e implementó el centro de recuperación nutricional del río Misrato. Con recursos aproximados a los 1.311 millones de pesos, la Secretaría de Planeación Departamental y el Programa Presupuesto Participativo le cumplieron a la comunidad mistratense con el mejoramiento de vivienda, pavimentaciones de las vías y así como la construcción del auditorio de la Casa de la Cultura y la adecuación de escenarios deportivos. Se logró ampliar el salón porque anteriormente solo podíamos atender, podían estar sentadas por lo menos 50 personas y ahora tienen una capacidad de 150 personas muy bien acomodadas, tienen muy buena iluminación, se amplió la parte del escenario donde ya podemos enfrentar un grupo de danza porque anteriormente era muy pequeñito el escenario y era muy bajito. 689 millones de pesos es la inversión total, se utilizaron para la conservación, preservación y cuidado de los recursos naturales que hacen de este municipio un paisaje verde y productivo, mientras que 622 millones de pesos se destinaron para obras de presupuesto participativo elegidas por la propia comunidad. En cuanto al presupuesto participativo y a mejoramiento de vivienda, nosotros realizamos 41 mejoramientos de vivienda y con el presupuesto realizamos intervención en este salón de danzas que nos encontramos presentes. Los pequeños agricultores se favorecieron con las estrategias y programas que desde la administración departamental se crearon para fortalecer el campo de Misrató. Para este sector de la economía local se destinaron más de 2.900 millones de pesos, se generaron 780 nuevos empleos y se sembraron casi 600 cuadras de cultivos. Y estos recursos se focalizaron básicamente en ampliación de la frontera agrícola, en cultivos de plátano, de maíz, de fríjol, renovación de café, renovación de caña. El fomento de cultivos como plátano, mora, lulo, maíz, cacao y fríjol, así como la tecnificación del sector rural y el apoyo a la cooperativa de paneleros, reportan notables mejorías en el crecimiento y la competitividad local. La totalidad de los recursos asignados por la gobernación de Risaralda también se reflejan en la asistencia técnica para 178 familias y la compra de un sistema de enfriamiento de leche, donde ahora trabajan aproximadamente 60 familias campesinas que reconocen la dirigencia del mandatario seccional. En el momento, gracias a la alcaldía, la gobernación, en el municipio de Misrató se ha apoyado el sector ganadero con el programa de mejoramiento de la ganadería en Risaralda, donde la gobernación nos ha apoyado con la asistencia técnica de un sotenista constantemente que está visitando la zona regularmente dos o tres veces al mes. También nos apoyó en la construcción y adecuación del centro de acopio de leche, la cual beneficiará a 23 productores y donde tenemos provisto iniciar la comercialización de la leche a partir del 26 de septiembre, a partir de la próxima semana. De los 6.827 millones de pesos que se planean invertir en el saneamiento básico y agua potable en Misrató, la empresa Aguas y Aseo de Risaralda ha invertido 835 millones de pesos en el mejoramiento de la bocatoma, la conducción, las plantas de tratamiento y lodo y la dotación del laboratorio. A ver, por parte del Plan Departamental de Aguas y la empresa Aguas y Aseo de Risaralda, el municipio y la gobernación, se realizaron unas intervenciones muy importantes dentro de la bocatoma, tanques arenador, plantas de tratamiento y red de conducción desde bocatoma hasta tanques almacenamiento. Al igual que se trabajó en suministrarle a la población de Misrató o agua potable, también se insistió bastante en generar vivienda digna. Por eso, desde la promotora de vivienda, se destinaron cerca de 438 millones de pesos en la construcción de 12 viviendas del Plan Buenos Aires para las familias más vulnerables. Se ejecutaron 312 mejoramientos de vivienda y se entregaron materiales para construcción de 39 viviendas saludables. Se han hecho unos convenios importantes para comprar predios destinados a la protección de acueductos. Con recursos del Departamento y del Gobierno Nacional, el mandatario cumplió con su propósito de atender en vivienda y agua potable a la otra risaralda, en la que también está inmerso el municipio multietnico de Misrató. Siendo la educación una base de formación integral, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, destinó para Misrató alrededor de 1.132 millones de pesos para el fortalecimiento del sistema educativo. El año pasado hubo una buena dotación que alcanzó para todos los niños de la institución en lo relacionado con zapatillas y kits escolares. Ellos quedaron completos en todo ese aspecto. Este año entregaron kits escolares adecuados para los niños, en cantidad suficiente para que todos tuvieran beneficio, todos los de básica primaria y algunos de sexto y séptimo recibieron ese auxilio de la gobernación. El gobernador entregó durante su mandato más de 3.000 paquetes escolares y zapatillas a igual número de estudiantes de bajos recursos económicos. Además, adecuó instalaciones educativas. Son más de 2.800 estudiantes de los 4.246 matriculados en Misrató los beneficiados con todos los programas educativos de esta administración, sentimiento de todos. Es una aula que a pesar de que no quedó tan grande, es muy acogedora, es buenísima, tiene buena ventilación, buena aireación, el servicio está muy bueno, es muy segura, hasta el momento ni una gotera. En este municipio, habitado en su mayoría por nuestra cultura en Verachamí y rodeado por aguas cristalinas, se benefician 21 estudiantes con el programa Rizaralda Profesional, a quienes se les garantiza el acceso a la educación superior. Además de ellos, 923 estudiantes hacen parte de los Centros Regionales de Educación Superior y otros 300 se beneficiaron con la estrategia ONDAS. La gobernación de Rizaralda, en compañía de la Alcaldía de Misrató, nos ha apoyado con subsidios para cada uno de los estudiantes, nos ha ayudado también con mobiliario, también nos ha dado lo que es el Internet, porque una de las fallas que tenía el Ceres era que no teníamos conectividad, pero ahora ya tenemos, desde el agosto nos lo pusieron, que es Rizaralda Digital, entonces le agradecemos al gobernador por su apoyo. Las nuevas tecnologías de la comunicación también se impartieron a 4.000 estudiantes mistratenses, a través de las aulas móviles, estrategia que prepara a la juventud de hoy para el futuro profesional. El gobernador designó para la salud de los mistratenses cerca de 1.300 millones de pesos, los cuales se materializaron en el programa de vacunación gratuita, la adecuación de la ambulancia municipal y el desarrollo de la tercera fase del Hospital San Vicente de Pau, acciones que ratifican el compromiso del mandatario con la comunidad. En este año 2011 se dio continuidad al grupo extramural, el cual está conformado por un médico, un odontólogo, un auxiliar de consultorio odontológico, un auxiliar de enfermería, un conductor, también tienen ambulancia, firmamos convenio con la gobernación de Risalda por 280 millones de pesos. Y este grupo extramural es el encargado de prestar los servicios en los cinco puestos de salud que hacen parte del Hospital San Vicente de Pau. Programas como la asistencia médica para desplazados, escuelas saludables, salud mental, mi amiga y ludotecas, lo mismo que la entrega de 100 kits médicos para los agricultores, garantizaron la oportuna atención en materia de salud de los habitantes. Tenemos una población en Berachami casi del 50 o 60% en régimen subsidiado por la Pijado Salud. E igualmente en la población mestiza y afrodescendiente, con las demás aseguradoras tenemos casi un 100% de la aseguración. Es muy importante tener en cuenta que el Departamento de Risalda le ha prestado especial atención a la población indígena de esta comunidad e igualmente hemos ido a zonas alejadas en la prestación de servicios por las brigadas de salud. Una de las obras más importantes y que marcará la historia de Mistrató es la construcción de una piscina, con la cual se benefician 15.166 personas. También se realizó la segunda fase del patinódromo, la rehabilitación y mejoramiento de la cancha múltiple y la cancha de microfútbol en San Antonio del Chamí, reparaciones locativas del Coliseo Municipal y adecuaciones en el Estadio Municipal. En materia vial se logró la reposición del pavimento de la calle Octava entre carreras Quinta y Sexta, donde se beneficiaron 115 habitantes, el mantenimiento manual de vías como Mistrató-Belén, que impacta directamente a 360 habitantes, y en la vía Puente Umbría-Mistrató. Como un estímulo educativo y pensando en la comodidad de los estudiantes, este gobierno suministró e instaló juegos infantiles en varios sectores de la localidad. Hizo posible la construcción de un aula y una batería sanitaria para la escuela de la vereda Cicuepa, donde benefició a 115 estudiantes indígenas, porque en Mistrató la educación también es sentimiento de todos. ¡Gracias!